En la próxima sesión del Pleno del Congreso del Estado, se presentará la iniciativa que busca reformar la Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de Asistencia Social. 52 años, al día de hoy es lamentable que tengamos integrantes de la Junta de Gobierno por más de 18 a 20 años y sean los mismos que siguen conduciendo los destinos de la Asistencia Social en el Estado de Jalisco. Mi propuesta va en el sentido de ciudadanizar esta Junta de Gobierno. Parte de la iniciativa dice que los integrantes de la Junta de Gobierno sean elegidos por convocatoria pública y el cargo sea de dos años. Además, se le da facultades al gobernador de nombrar y remover al director del instituto y que se pueda crear un reglamento interno. ¡Gracias!